Ya llegamos al lugar, estamos esperando a que estén listos y ya me dio miedo de escuchar el ruido ese de la lagunja. ¿Qué estamos haciendo aquí, Diana? Estamos en una expresión muy comprometida. No, estamos en el lugar de los tatuajes, donde van a tatuar a la señorita detrás de la cámara. ¿Y si se la vendí? Pues nada, hoy decidió ser vada. Siempre soy vada. Aquí en este lugar, clandestinamente, aquí en Corea, los tatuajes no son permitidos tan abiertamente, a pesar de que ya hay muchos lugares donde hay que hacer tatuajes y mucha gente con tatuajes. Es que es ilegal hacerlos. Exacto, es ilegal hacerlos todavía. Pero pues cada vez van teniendo un poquito más de acertación, obvio entre cierto tipo de sentos. Van a los conocer básicamente, pero... Les voy a enseñar ya el lugar entonces. Ya nos dieron permiso de grabar. Y lo van a medir. ¿Para más grande? ¿Qué piensas? No, ehm... ¿Puedes hacerlo solo un centímetro más grande? Ahorita él lo que va a hacer es... Yo le di el diseño y él lo tiene ahí en su compu, como pueden ver. Y lo vamos a hacer un poquito más grande porque está un poquito chiquito. Ese es el diseño. Y son pues tres pájaritos porque me gustan los pájaros. No es cierto, la verdad es que son tres pájaros porque, pues, representan a mi mamá, a mi hermana malagradecida que está aquí junto a mí. Yo soy una gaforni. Y a mí. Entonces, por eso me lo estoy haciendo. Siento frío en mi corazón. Ah, like that, like that. It's perfect. ¿Qué les parece el diseño de mis padres, no? Están padres, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Los cumisados. Pues ahí está, el maestro del tatuaje, haciendo sus ondas. Y él, obviamente, pues, también está súper tatuado y toda la onda. Dinos, ¿cómo se siente saber que te van a tatuar por primera vez en la vida? Es algo que, que desde hace muchos años, la verdad, tengo como 10 años. La verdad, sí, yo recuerdo desde... Como más de 10 años queriendo un tatuaje y siempre decía, ¿no? Hasta que yo sepa que es algo que va a significar para mí, no quiero hacerme así una tontería. Porque cuando empecé quería una estrella ridícula rosa. Porque era yo una adolescente. Eras una punker. Después me encontré este diseño y era perfecto porque, pues, es el infinito y son... Mis seres queridos. Y yo. Que me amo el infinito. ¿Debo insertar música de violines aquí? Ay, claro. Siento mi corazón así porque me da miedo. Es muy chiquito y seguro no va a tardar mucho, pero... Hermana, por favor. He visto muchos programas como... Yo estoy contigo. Miren, soy súper buena hermana, súper supportive. Y pues, nada, yo estoy contigo. Puedes apretar mi mano para que no duela. La verdad que ya estamos aquí me da mucho miedo y me dañan al salir corriendo. Pero yo digo que va a estar bien. La muchachilla tiene mi contacto. Pero yo digo que va a estar bien. Aparte, o sea, igual yo hasta estoy como pensando, ¿eh? Como en hacerme uno. Yo chiquitirri súper... Se va a hacer una lulu de cartón. Súper tasteful, obvio. Me voy a hacer una pinup girl como la de Amy Winehouse. Al final de cuentas, dijo, ¿sabes que ya vi tu canal? Pueden grabar, hagan lo que quieran. Está en español, a nadie le importa. Déjenme en los comentarios si ustedes se harían un tatuaje y qué se harían. O si ya tienen uno. Si tienen tatuajes y tienen fotos, déjenlos en nuestro Instagram. Hashtag tatuajes jocosos. Los ponen ahí en Instagram. Arroba Gisela-Berdin o arroba verdina. Creo que ya vamos a empezar la acción. Ahí vemos que le está echando desodorante para que no le huela mal el tatuaje. Es un desodorante porque la cera hace que se pegue la tinta en la que imprimió. Pues parece que ya va a empezar la acción, muchachos. La primera vez que haces esto va a hurtar. ¿Hola? Sí, vas a morir. La segunda vez que se va a hurtar. ¡Buen! ¡Buen de saber! Dice el muchacho que quiere que vengan a hacerse tatuajes a su lugar. Así que en un ratito les vamos a pasar toda la información. Se va avanzando, va doliendo. ¿Cómo te sientes acerca de eso? Pues tengo mucho miedo, estoy todavía moriendo. ¿Quieres que te dé algo para morder? No, me saco vichita. No, no te gusta ese sonido. No, no, no. No, no, no. Si quieren saber cuánto duele, métanse un cúter. Así duele literal. ¿Y si dejamos los pájaros sin rellenar? No, que los rellene. Bien marcaditos. Pero bueno, dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Así que después de este tatuaje serás más fuerte, hermana. Ya está rellenando el pajarillo de medio. Que soy yo. Esos tres pajarillos, como ya les explicó His, representan a mi mamá, a ella y a mí. Obvio mi mamá es el pájaro más grande. Yo soy el pájaro de medio y His es el pájaro bebé. Me recuerda cuando iluminaba yo en el Tinder. Cuéntales cómo calcabas. Calcaba yo los dibujos de los libros hasta que el libro quedaba todo arruinado. Y una vez así le hizo una tarjeta y no me importa. Le quedó increíble. Hasta la guardo muchos años. Creo que ya terminó. Me voy a echar favor otra vez. Ahora le voy a echar tantito Windex Express para que no se le infecte. Y listo. ¿Qué tal se siente? Loco. Saber que voy a traer para siempre es muy loco. ¿Lo harías de nuevo? No, creo que no. ¿No te harías ningún tatuaje? ¿Más? ¿O sea, más? ¿Otro tatuaje en la vida? Tal vez si tiene un significado así importante como este, sí lo haría. ¿O sea, no te ayudó a ver Miami? No me refería a que me ayuda. Me refería a que me gusta tanto. Es como para mí ver programas de cocina. Que me gustaba tanto. Chisela siempre quiere hacer lo de los programas. Mira si no es una maldita perra. Ah, maldita perra. Esa es una de nuestras frases. Nadie. Actaría padre una playera que dijera maldita perra. Si ustedes quieren una playera que diga maldita perra, déjenlo en los comentarios. Ya saben que es con cariño, no es así con maldad ni mala onda. Es como padre. Ahora el artista va a tomar fotos de su trabajo. Si fueras maestra, le daré un 10. Calmate. Y pues ya, ahí está. Inked forever. Ahorita les pasamos todos los datos de el muchacho para que si quieren hacerse un tatuaje y están aquí en Corea, vengan con él. Les va a dar un 1.0% de descuento. Mi nombre es Floyd. Mi nombre es Jessi. Soy un tatuaje practicante aquí en Seoul. Yo he estado estudando un poco más de un año. Mi nombre es tatuaje. Pues... 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 Loved doing... Loved doing... Script... O... Loved doing... Loved doing script... O... Loved doing letters... Colors... I'm working on that right now... This was like... When I first started... This is bad work... But I loved it... Because I did it on myself... Show us... This is that... Ah... I was just right here... It's like... I didn't even feel anything... I was just like... And what does it mean? C80... It's California... Oh... That's where I grew up... Ah... That's where you grew up? Yeah... That's where I miss much... Thank you very much... Thank you... So whoever who wants a tattoo... He can... They can come with you... We're gonna put like... His information... Yeah... I'll give her my Kakao ID... It's right here... Call him... Thank you very much... Thank you... Here is where... Gisela made the artwork... Este es... El ID... Si tienen Kakao... Lo pueden buscar así... Ya eso es todo... Aquí acabamos... El ID... El ID...